Salta el agua en el barranco, salpica en la cantonera, sabana, blanca, de dulce, de bañil, piñera, piedra, y las manos de mi madre, la bala, la ropa, la ceja. Treinta años labrando notas que se tejen en mi alma. Treinta años labrando notas. Treinta años labrando notas. Si te tejen en mi alma. Treinta años labrando notas. Treinta años labrando notas. Treinta años labrando notas. y de parranda se fue el florey de parranda treinta años labrando notas suelta el agua se quedó y el vino ya está en la iglesia la rodilla está esperando voy a calzarme a cerrar suelta el agua se quedó tengo todo preparado estoy en el lavadero y la gripa ya ha llegado hoy cumplimos treinta años nos queremos celebrar burco y arado artesanos dragos y laurel están en la plaza de San Juan a todo el grupo labrante queremos felicitar el agua que anda bajando va con la cordia extra de las heredas no ocurre que el clandadre va a pasar los gatos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.